Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio digital. CC por Antarctica Films Argentina 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 de la cuestión judicial de Cristina Kirchner, que esta semana hubo novedades. Vamos a hablar del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró la inconstitucionalidad, el impuesto a las ganancias a los jubilados. Vamos a tener una entrevista muy importante en ese sentido. Vamos a dar números de la mujer, el rol de la mujer en la justicia argentina. Además, algunas condenas que también fueron sucediendo. Todo eso, mucho más la agenda de cursos jurídicos de Grupo Profesional. Y Hugo Duvaldo hoy te va a comentar el libro nuevo de ediciones de ID, Contratos Inmobiliarios. Siete minutos pasaron de las cuatro de la tarde. Hacemos un minuto de pausa y volvemos con más GPS jurídico. Quedate. No sé por qué, si fue solo un instante, se niega el tiempo a borrarte. Fue una fina sombra que dejaste, algo hermoso, inexplicable. Pero sé que tú me miras a los ojos y es algo único. Sé que yo siempre quiero más. El sueño que quiero yo hacer es salir a bailar un poco. Pa, 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 bailar un poco. En realidad me gustas pa' bailar. Pa, 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 bailar un poco. Sé que tú me miras a los ojos y es algo único. Sé que yo siempre quiero más Sé que tú me miras a los ojos y eres algo único Sé que yo siempre quiero más Sé que yo siempre quiero más Ahora en GPS Jurídico Llegó el momento del termómetro literario Diez minutos pasaron de las cuatro de la tarde Y estamos en el termómetro literario Buenas tardes Hugo Buenas tardes a todos ¿Qué tal? Disculpen que llegué un poquitito más tarde Mucho tránsito Mucho tránsito en la ciudad de Buenos Aires Así es La verdad que, bueno Estamos ubicados en un sector De mucha congestión de la ciudad Pero ya nos metemos directo a presentar El libro nuevo de Ediciones de ID Que también acá estamos Uno de nuestros auspiciantes Que tiene, bueno Se está transmitiendo en vivo también el logo Perfecto Bueno, realmente es un placer para mí Presentar el libro del doctor Jorge Rossi Realmente Primero que es un amigo mío Personal Y además ha estado en el programa También en alguna oportunidad Y realmente es un especialista en lo suyo Y es periodista también Es periodista Bueno, realmente sí, sí Y es escritor A diferencia de quizás Quien escribe solamente libros jurídicos Él es escritor de novelas De ciencia ficción Etcétera Así que realmente Es una persona Que le gustan mucho las letras Y se dedica a eso En este caso La propuesta Que nos pasa Ediciones de ID Es una obra Muy, muy importante De contratos inmobiliarios Recordemos que Jorge Rossi Jorge ha escrito el año pasado La obra jurídica Más importante del año Que fue Cuantificación y determinación de daños En realidad Todavía está entre las tres obras jurídicas Más vendidas Según una Una publicación Que hemos leído Últimamente Pero pensamos Que esta obra Lo va a superar Porque realmente Es una obra Única en su género No hay otra obra Que trate los contratos inmobiliarios Desde este punto de vista ¿Y cuál es el punto de vista de Jorge? Analizar primero La obra Analiza dos partes Dos partes bien determinadas La primera Es la parte general De los contratos Pero desde una visión innovadora Con técnicas de redacción contractual O sea Jorge lo que propone Es que sepamos Interpretar Redactar e interpretar Los modernos contratos que hay No solo Nos va a dar Un montón de modelos Como que tiene el libro Sino que además Nos va a decir Cómo preparar un contrato ¿No? Preparando el contrato Desde cero Desde la relación Desde la relación Con el cliente O sea El cliente Va a plantear su caso De que quiere hacer Un contrato determinado Y Jorge va A iniciar Este derrotero del libro Desde ese punto de vista Diciendo Cómo debemos escuchar Y qué cosas Debemos preguntar también Para redactar un contrato Vuelvo a decir Desde cero La segunda parte Que es la parte especial Trata de todos Los contratos inmobiliarios Cuando digo todos Es todos Sin excepción Desde los más conocidos Como compraventa Como locación Hasta Los más complejos Derechos posesorios Sesión de boletos Fideicomiso Donación Etcétera Una obra Súper completa Brandon Vamos mientras tanto Ya vamos continuando Con el análisis Pero para quienes Nos están siguiendo Estamos presentando La obra Contratos inmobiliarios Hay oyentes Que nos están siguiendo Otra vez la transmisión En vivo Pueden dejarnos su saludo Y vamos comentando Si tienen alguna duda Sobre el libro También vamos respondiéndolas Salagresivo Por supuesto El libro Recién lo tenemos Desde el día de ayer En las oficinas De D&D Nos dijeron Lo apuraron Para que lo pudiéramos Presentar en el día de hoy Legislación y jurisprudencia En el CD También Completa Se incluyen Todos los modelos Digitalizados Listos para modificar Imprimir Y utilizar Tiene una Cuestión muy importante Que quería decir Brandon Tiene 440 páginas Es un libro grande Pero al valor De un libro pequeño 1290 pesos En tres cuotitas Realmente Una muy buena oportunidad De tener una obra Importantísima Además de que La referencia Que recién mencionabas Del autor De Jorge Oscar Rossi Que no es el primer libro Que escribe Sino al contrario Ya es Digamos De los bestsellers De ediciones de D&D Ya ha escrito Determinación y cuantificación Del daño Y otras obras también Muy exitosas Bueno La verdad que Un análisis muy interesante Sobre este libro De contratos inmobiliarios Recordamos A la gente Que nos está Siguiendo en vivo En la transmisión De Facebook A través de ediciones de D&D Nos pueden dejar Su comentario Su consulta Estamos hasta las 5 Para ir También Contestando Si tienen Alguna duda Lo pueden conseguir A través del sitio Web de ediciones de D&D www.edicionesdeid.com.ar Mail Info Arroba Edicionesdeid.com.ar O llaman al 4519 8204 Esta fue entonces La presentación Del libro De contratos inmobiliarios Hugo Realmente una obra Que va a impactar mucho Inclusive va a estar En la feria del libro Para todos aquellos Que la quieran Disponer de ella Vamos a hacer Una breve pausa Se viene La semana judicial Ya adelantamos Solamente los títulos Quedate Porque vamos a tratar Los principales temas Judiciales de la semana En profundidad Quedate Estamos hasta las 5 En conexión abierta Trayamos en cables En latas En una barriada Dejamos un patio Con hojas En el otro invierno Hablamos palabras Historias Que no nos sabían Mojamos el parche La alfombra Y el rincón Del nido Quisimos ver El amor Quisimos tocarlo Y hacerlo de horas De días De sábados blancos Y volver a perdernos Ahí en la ciudad La cara La cara De toda la gente Que nos cruzamos El mar Que nos puso En los ojos Aquella herida El filo de muerte Es posible Es un golpe En la cabeza La vida Las piedras Redondas El lugar El lugar Que nos gustó Quisimos ver En el amor Quisimos tocarlo Y hacerlo de horas De días De sábados blancos Y volver a perdernos Ahí en la ciudad A la ciudad San de la tarde Trabando en el corazón Y aunque nada sea eterno Tengamos la fiesta igual Y vamos a emborrachar Vamos a reventar Esta noche, mi amor Quisimos ver el amor Quisimos tocarlo Y hacerlo de horas, de días, de sábados blancos Y volver a perdernos ahí en la ciudad Y hacerlo y volver a perdernos ahí en la ciudad La semana judicial en GPS Jurídico Seguimos haciendo GPS Jurídico Bueno, vamos contestando, como habíamos dicho Transmitimos a través de... Son muchos los canales que se puede ver Conexión Abierta, los programas En www.conexiónabierta.com.ar Uno de ellos es la transmisión de Facebook Que hacemos a través de la fanpage de Ediciones de ID Y bueno, vamos recibiendo consultas Que tratamos de ir evacuando Gisela Elizabeth nos consulta Nos está viendo desde Emisiones Y nos consulta el costo total del libro Con el envío de contratos inmobiliarios Bueno, desde Ediciones de ID nos comentan Que el valor total del libro es de 1.290 pesos Y el costo de envío es 249 pesos A cualquier parte del país Así que lo pueden solicitar Entonces el libro nuevo de contratos inmobiliarios A través de la fanpage de Ediciones de ID Al teléfono 45198204 En el sitio web de www.edicionesdeid.com.ar O al mail info arroba ediciones de ID Para conseguir el libro de contratos inmobiliarios Entonces saludos para Gisela Una de nuestras oyentes que desde el interior del país También nos va siguiendo Hugo, semana judicial Tenemos muchos temas ¿Con qué arrancamos? Arrancamos con lo del juicio del médico ¿Qué te parece? Con Villar Cataldo El juicio del médico Que estuvo en muchos medios Incluso llegó a sentarse en la mesa de Mirta Legrán Y esta semana ya se están definiendo su situación Sí, yo veo que acá hay dos temas para tratar El primero, bueno Lo que pasó, lo que aconteció Digamos con este episodio de inseguridad Que de alguna manera Tiene como protagonista un médico Que según argumenta él En defensa propia Mató a un ladrón Que quería llevarse su vehículo Exactamente Que en su momento En su casa en San Martín Fue a entrar su auto Todavía es un episodio confuso Pero lo vienen a asaltar Y él tenía un arma guardada Al lado del portón Un arma de calibre alto No recuerdo cuál Y le da de cuatro tiros Asesina A esta persona Que le venía a robar su camioneta Sí, sí Es un caso Interesante Que podría haber sido caratulado Como defensa propia Pero la fiscal no le creyó No le creyó Piensa que él Hizo un uso desmedido De la fuerza Porque aparentemente Ya el ladrón Su vida no corría peligro Lo único que Se podía haber llevado el ladrón En ese momento Después de haberlo reducido a él Era el auto Diana Maico Recordemos la fiscal De este caso Exactamente Por un lado eso Recordar ese caso Y que ese caso Se va a dirimir ya Lo otro es la forma En que se va a dirimir A través de un juicio por jurado Juicio por jurado Ya nos vamos a meter En profundidad Sobre las características De esto Que muchas veces Vemos por ahí En las películas Si, si, si Es de las películas Pero acá existe Básicamente Que se tuvo en cuenta Para elegir al jurado Es lo interesante Personas que no estén enojadas Con el tema de la seguridad Que no sean Esos fanáticos De la inseguridad El país es inseguro La de los ladrones Que lo tienen que hacer Tienen que ir respondiendo A estas consultas Bajo juramento En el proceso de selección Y bajo juramento Por lo tanto Bueno Recordemos que los jurados No pueden ser abogados No pueden ser miembros De las fuerzas armadas No pueden ser Representantes de partidos Políticos Etcétera Etcétera O sea que Digamos que el jurado Tiene que ser Gente común Lo más parcial posible Lo más imparcial posible Imparcial posible Imparcial posible Ese proceso de selección Hace que hoy Tienen 12 jurados titulares Y 6 jurados suplentes ¿Qué sucede Con esta situación? Ellos van a definir La vida De un caso Digamos De un caso En especial La situación judicial De Villarcataldo De Villarcataldo Lo que puede ir Desde una absolución total En la cual El médico Va a salir caminando Y se va a ir a su casa Sin ningún problema Sin ningún tipo De apelación posible O la otra Que es Una condena Entre 10 y 25 años De prisión Ahí si Él puede recurrir Porque la apelación Para aquel Que es condenado Para el reo Que es condenado Si está prevista En este tipo De juicios Ahora Lo que decide El jurado Es si es culpable O inocente Si lo asuelven O tiene que ser Sentenciado Es el juez El que dicta Luego la sentencia ¿Está claro? Exactamente Recordemos además Que esto El formato De juicio por jurado No es para todos Los delitos Sino para delitos Por lo que tengo entendido Que son de cierta gravedad Como en este caso Está caracturado Con un homicidio Un homicidio grabado Por el arma Por el arma de fuego ¿No? Si, si, si Delitos de índole penal Que tienen que ver Generalmente Con un homicidio O con algo muy grave Exactamente Recordemos que De estas 12 personas Que terminan siendo Primero son 60 iniciales Y después por la selección Quedan 12 definitivas 6 hombres 6 mujeres Entre el viernes Y el lunes De la semana que viene Se define Ellos tienen que dar Un veredicto Luego de haber visto Pruebas De haber escuchado A los testigos De haber escuchado El propio Villar Cataldo Mismo, Hugo Si, si, si Realmente bueno Hay un proceso Que podría ser Digamos la parte El nudo Del juicio Que es escuchar A todos los testigos Y todas las pruebas Que se van a poner en juego Los jurados Conducidos por el juez Porque el juez También los va a ir orientando Más o menos En qué deben apreciar Qué no Porque a veces Los abogados Intentan Chicanear la situación Tanto el abogado Como el fiscal Para llevar un poco A su favor Conducidos por el juez Van a tener que dictaminar Por una mayoría Acá no es mayoría absoluta Es una mayoría No recuerdo bien Pero creo que son 9 o 10 Sobre 12 Con una mayoría Que es abrumadora Como en otros países Dice que es absoluta Van a poder decidir La suerte De este médico Planteamos un tema Para abrir Las redes sociales Ya seguimos Con las demás Noticias judiciales ¿Qué opinás? Muchos abogados Nos siguen ¿Qué opinás Del juicio por jurados? Nos puede dejar Tu comentario En la transmisión De vivo De Facebook Y bueno Vamos abriendo también El juego Está planteada Una actividad De capacitación De juicio por jurados En grupo profesional También No tiene nada Que ver con esta situación Pero aquellos que sean Interesados realmente En la cuestión Pueden Perfecto En un ratito Se viene la agenda También Aprovechamos de Cursos jurídicos De grupo profesional Hugo ¿Cuál es la siguiente noticia? Bueno Hablamos un poco De Cristina Kirchner Nos metemos un poco En política Pero en realidad No desde el lado De la política Sino que Su juicio oral El juicio oral Contra Cristina Kirchner Comenzará el 21 de mayo Realmente La Cámara de Casación Resolvió No acumular En un solo tribunal Los juicios que tiene La expresidenta Entonces Bueno El primero De los juicios que tiene Va a ser el 21 de mayo Que es el juicio Por la obra pública Tengamos en cuenta Una cosa El 21 de mayo Y lo escuché Lo escuché por ahí El 21 de mayo Tiene Que afrontar Un juicio Y el 20 de junio Tiene que decidir Si va a ser candidata O no también Así que con un mes De diferencia Una persona Que va a atravesar Un juicio De esta envergadura Tiene la posibilidad De decidir Si quiere o no Ser presidente Bueno Después tiene otros casos Como los sauces Donde están acusados La expresidenta Sus hijos Báez Cristóbal López Etcétera Y otros casos Que vienen después Las causas Aparentemente Según mi caso Se deberían Están vinculadas Entre sí Sin duda Lo que pasa Que la cámara Argumenta Que el haber hecho Puesto todo unificado Iba a demorar Mucho más El proceso Que hacerlo Individualmente Y eso Hay algunos textuales Que tienen que ver Con lo que dejaron Oficialmente escrito En esta declaración Exactamente Así que Bueno Vamos a esperar el juicio El 21 de mayo Recordemos que La señora está en este momento Gozando de una salida Temporaria a Cuba Para ver a su hija Que se encuentra enferma Que hoy Se conoce la noticia De que va a lanzar Su propio libro La semana que viene Sinceramente Se llama Que ya hay algunos fragmentos Que pudieron ser Viralizados Vamos a estar seguramente Profundizando más Sobre este libro Que se dio a conocer hoy Y que la semana que viene Va a estar saliendo publicado En medio de lo que vos dijiste Hay una fecha Que tiene que presentarse El juicio Y unos días después Tiene que presentarse Si decide Si es candidato o no Si es candidato o no Y en medio de eso Presenta un libro En la feria del libro En la feria del libro Exactamente Siguiente noticia De la semana judicial Estamos en GPS jurídico Nos seguís en vivo A través de la fanpage De ediciones de ID Si Tenía pensado hablar De brevemente De una condena A 18 años de cárcel Para la madre de Florencia De Imar ¿Conocés si te acordás De este caso? Si me acuerdo Me acuerdo Un caso muy resonante Una nena en San Luis De 12 años Que fue abusada Por su padrastro Y Bueno No solo la abusó Sino que además La mató Esta persona Es condenada Va a presa No es condenada Es detenida Va a presa Y en la cárcel Se suicida Quien queda Digamos En el medio De todo esto La madre De la nena asesinada La que fue juzgada Por haber encubierto Este Delito En realidad La consideraron Partícipe Necesario Del crimen Por no Haberla denunciado De hecho Cuando salió La madre Después de que Conoce El veredicto Este Le preguntan ¿Qué opina De este veredicto? Y dice Una injusticia No sé Qué pensará La nena No hubiera pensado La nena De eso Pero realmente Si no está la madre Para protegerla Ella era Una niña indefensa De 12 años Que no solo fue abusada Sino que además Fue asesinada Condena Condena bastante firme En este caso Nos queda por Comentar Algunos datos Que habíamos dado Como inicio Al inicio del programa Que tenía que ver Con el rol De la mujer En la justicia Argentina Se conocieron Algunos datos De la oficina De la mujer De la corte Que viene realizando Todos los años Desde 2010 Un mapa de género En la justicia Argentina Y hay algunos datos Muy resonantes Pero bueno Este es el principal tema ¿No Hugo? Si, si En realidad Por un lado Buenas noticias Para las mujeres En la justicia Y por otro lado No tan buenas El vaso medio lleno Y vaso medio vacío Lo podemos mirar El 62% De las funcionarias Judiciales Son mujeres O sea Que la mayoría De las funcionarias Judiciales En Argentina Son mujeres Son mujeres Son mujeres Pero lamentablemente Eso sucede En lo general En lo particular Y referido A los puestos Más importantes Solo el 40% Son mujeres Y creo que un poquito menos El 39% O sea que el 60% De los hombres Son los que ocupan Los puestos Jerárquicos Jerárquicos Jueces Jueces En juzgados Individuales En tribunales En casación En la Corte Suprema De Justicia También Como vemos Hay una sola mujer Estos datos Provienen De estadísticas Que muchas De las cuales Fueron generadas En la propia Corte Suprema De Justicia De la Nación Porque existe La llamada La oficina De la mujer De la corte Que está liderada Por La única Jueza Que tenemos De la Suprema Corte Que es Elena Hayton Ella es la que lleva Adelante Digamos Todo un proceso De defender El rol De la mujer En la justicia Y de ir aclarando Como son las cuestiones Porque si bien Como decimos Hay muchísimas Mujeres Que trabajan En la justicia En los procesos Donde se requiere Una selección Especial Siempre los electores En la mayoría De los casos Se inclinan Por los hombres Lo cual por supuesto Es negativo Para todo este Proceso Y es una Estadística Que no es buena Para todos Los que pensamos Que se debe Equiparar La función El rol De uno u otro En el ámbito Que sea Exactamente Bueno Estas fueron Las noticias De la semana Judicial Vamos a ir A una breve Pausa Pero antes Hugo Dejarnos un título Y algo abierto De lo que se viene Porque se viene Una entrevista Por un tema Que a los abogados Les va a importar Y mucho Sobre todo A aquellos Que estén haciendo En materia Previsional Si Ya la comentamos Hace poco Pero bueno Da para seguir Profundizando La corte suprema Declaró La inconstitucionalidad Del cobro A los jubilados Del impuesto A las ganancias Y la hizo Bajo Un caso Que fue el de María Isabel García Patrocinada Legalmente Por un abogado Que realmente Tuvo lo que Puso lo que Tenía que poner Para que esto Resultara de esta forma Para todos Los jubilados Del país Hacemos una breve pausa Quedate Seguimos En GPS Jurídico Se viene una entrevista Muy importante Para que esto Se又 baía De бывает Realmente Gracias. 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 Nuestra audiencia está muy interesada en conocer un poquito si nos podría dar los pormenores de esta situación, cómo fue que se relacionó con esta persona y cómo, digamos, de alguna manera generó esta propuesta, esta presentación. Bueno, la verdad que con esta persona por ahí es un poco azarosa el contacto con la señora María Isabel porque nosotros vivimos a 150 kilómetros de donde vive ella, porque ella es de Bihaguay y nosotros somos de Paraná. Entonces por ahí cuando se empezó a hacer esta acción de constitucionalidad acá en el jugado federal de Paraná, tomando un antecedente que era Cuesta Antonio, se empezaron a hacer en Paraná y por ahí obviamente las costas, por así decirlo, las costas del Uruguay, empezaron a consultar que sabían que en Paraná se hacían, estuvimos llamados y empezamos a viajar de la costa del Paraná hasta la costa del Uruguay. En uno de estos viajes, como justo Bihaguay queda en el medio, esta señora nos contacta inclusive medio gracioso porque pasamos por las casas de ella a explicarle qué es lo que estábamos haciendo y bueno, terminamos en el jugado federal de condición del Uruguay. Por ahí tiene alguna, imagínate acá, tenemos dos jugados federales y uno le daba un trámite y el otro le daba otro trámite. En la condición del Uruguay era ordinario y acá en Paraná era sumatísimo. Correcto. Por ahí ese era el mecanismo. Por eso a la señora García se le hizo una retroactividad tan grande por ahí. Porque por ahí a los otros de Paraná, por el efecto evolutivo del recurso de la sentencia de primera instancia, desde que salía la sentencia de primera instancia ya no le descontaban más ganancias. Claro. Entonces por ahí el tiempo corría a favor de jubilar. La señora María Isabel García, ¿en qué trabajaban en el momento de su actividad? Ella era directora, bueno ella era una docente de carrera que hizo todos los escalones de la carrera docente hasta llegar a directora departamental de escuela. Claro. Su trabajo como directora departamental de escuela la acerca a la política y era una cuestión que, te diría, luego de jubilada la ponen en una lista para diputados, iba como tercera a ella, pero el que gana se va a un cargo del gobierno y el segundo se enferma, entonces ella había estado tercera en la lista pero termina siendo dos años diputada. Diputada, claro, claro que sí. Sí, sí. Ah, sí, es verdad, porque nos extrañaba que el beneficio, que el, digamos, los descuentos sobre su beneficio jubilatorio fueran tan elevados, ¿no es cierto?, 29 al 32% aproximadamente. Sí, la verdad que ella no es que tenía un mal sueldo, sino que era casi confiscatorio su retención porque inclusive los sueldos, las pruebas que nosotros acompañamos eran antes de los 30%, pero hubo meses que tampoco llegaban al 40%, lo que pasa es que son los que no se ven en el fallo. Claro, claro, claro. O sea, ya de hecho lo que consideran ustedes como abogados previsionalistas es que cualquier retención que se haga sobre la jubilación o la pensión es confiscatorio, cualquier retención era uno de los planteos que, nosotros hicimos el planteo de la integralidad del haber, que era alimentario y de orden público, que era, basamos en la igualdad y en la rozanabilidad, y después la corte hace una interpretación de estos últimos dos principios, ¿no? Nosotros también lo basábamos en la doble imposición, pero que el falso mayoritario de la corte no ingresa en alguno de los puntos que nosotros planteamos, sino que lo de que era incontidicional, creo correctamente, por la igualdad y la razonabilidad, pero no entra en los otros fundamentos que nosotros habíamos introducido. Claro, me imagino que un poco lo que está haciendo la corte es sacarse un poco de encima el problema, y trasladarlo un poco hacia lo que sería una, que se pueda generar algo a través del Congreso, ¿no es cierto? Sí, bueno, es una, yo no lo considero, es una invitación al Congreso de que realice una legislación, igual ya hay antecedentes de que cuando la corte ha pedido unas normas determinadas, no siempre lo ha tomado el Congreso, hay otros casos, casos que lo solicitó la corte y nunca se arreglamentó a través de una legislación, nada por el estilo, o sea que por ahí, por ahí, fue más una invitación, no sabemos, no creo que en este año electoral se pongan a redactar una ley sobre este tema, encima que es un tema bastante sensible, ha sido esta plataforma de campaña en tema de impuesto la ganancia, o sea que no, yo la verdad que no creo que el Congreso nos dé una alegría de tomar una ley a los jubilados, ¿no? Creo que no, evidentemente, lo que sí queríamos saber, porque es muy importante para sus colegas que están escuchando esto, es cuáles son verdaderamente los efectos que este fallo tiene sobre el resto de los jubilados que hoy están siendo, cuyos saberes están siendo hoy retenidos, digamos, por la FIP. ¿Cuáles son los efectos que podemos esperar? Y los efectos jurídicos que tiene en especial el caso María, en concreto a la señora María Isabel, obviamente, en las consideraciones, en la situación fáctica y jurídica, que ya se determinó, nosotros lo consideramos como una causa madre que determina un camino. Todos aquellos que tienen similares condiciones que María Isabel, para nosotros, que sea jubilado y que descuente el impuesto a la ganancia, tienen que, mientras no saben una ley o otra forma de que le dejen descontar, tienen que accionar. Y acá nosotros, obviamente, luego del fallo, sigue viniendo la gente a consultar y nosotros le decimos que haga la acción de incondicionalidad, porque lo que se dirime en Madrid es saber si es inconstitucional o no el impuesto a la ganancia, y ahí la Corte, por amplia mayoría, dijo que era inconstitucionales por todas las ganancias. Por ahí se ha derivado en otras discusiones muy interesantes a lo jurídico, pero que creo que en lo práctico diario del estudio jurídico, la acción tiene que seguir accionando. El efecto a María Isabel es el caso concreto, le van a dejar descontar. Ahora, justo que esta semana llegó a Concepción de Uruguay, así que nosotros llevamos el oficio para que después nos lo firmen y le dejen descontar, y practicamos la liquidación del retroactivo desde el día de la interposición de la demanda, que eso sería, en cada uno de los casos, lo vamos a tener que hacer en los que son como María Isabel. Así que tenemos que, yo les diría a los que están escuchando, que por ahora yo diría la acción. La acción de amparo por inconstitucionalidad del impuesto a la ganancia. No, una acción declarativa de certeza de inconstitucionalidad. Declarativa de certeza. Amparos, hay fallo en la Corte, que la Corte rechaza la vía del amparo porque no era el mecanismo procesal idóneo para que ellos ingresen a la cuestión de fondo sobre la inconstitucionalidad del impuesto a la ganancia. Por eso nosotros cuando lo hicimos, hicimos la acción de inconstitucionalidad pensando en esto que ya había pronunciado la Corte. Nosotros queríamos que era una invitación de la Corte a dar la acción de inconstitucionalidad ya que nosotros vamos a entrar a la cuestión de fondo. En el amparo, en principio, en el amparo no sería el mecanismo en principio porque la Corte, inclusive, lo ha hecho así. Por eso no utilizamos el mecanismo nosotros. Por ahí la acción de inconstitucionalidad funciona sumarísimamente. Los plazos son un poquito más delongados que el amparo pero por lo menos nos dio más resultado a nosotros en lo práctico, ¿no? Sí, sí, sí. Ya seguramente los que vienen detrás ya lo van a fundamentar en una base mucho más concreta que ustedes tuvieron que abrir el camino, digamos. Fue mucho más costoso. ¿Qué opina de las opiniones en disidencia de Carlos Rosencrantz, por favor? Eso me gustaría conocer. Por lo menos en aquella donde habla de que las jubilaciones y pensiones son renta y como tal la renta está definida en el impuesto a las ganancias, en la ley de impuesto a las ganancias como grabadas, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería la diferencia entre el sueldo de una persona y la jubilación de otra? Bueno, en principio Rosencrantz hace un voto bastante tecnicista porque termina limitándose. Si la ley lo contempla como una renta, se tiene que retener sobre los jubilados. Por ahí nosotros obviamente no estamos de acuerdo, obviamente respetamos la opinión de un vocal de la Suprema Corte, pero él termina diciendo que bueno, si la ley no es una doble imposición porque no era sobre los aportes y las contribuciones patronales, sino que era sobre otra forma, otra actividad. Y por ahí lo más fuerte, que si bien no lo dice con estas palabras, pero pensar que un jubilado está realizando una actividad productiva para someter la renta, parecería ser como lo más fuerte. Nosotros siempre cuando pensábamos, cuando accionábamos, pensábamos cuál va a ser el argumento, porque era difícil encontrar un argumento jurídico para fundamentar que estaba bien el descuento, y la verdad que Rosencrantz nos sorprendió. No sé si estemos de acuerdo, pero encontró la forma de decir que estaba bien, obviamente menos mal que no fue el voto mayoritario, ¿no? Por supuesto, así es, ¿verdad? Doctor, al momento de realizar este trabajo, ¿trabajaron, compararon con jurisprudencia de otros países o no? Nosotros lo único que sí buscamos, que fue lo único que encontramos, eran las opiniones de los fundamentos constitucionales que usaban otros países. Hay un caso que inclusive cita la Corte, hay pensionistas contra el Estado de Perú, que se basaban en la integrabilidad del haber jubilatorio, en la capacidad que era alimentario, que se tenía que mantener el porcentaje jubilatorio. Así casos similares, iguales, obviamente no encontramos, pero bueno, siempre en los fundamentos en defensa de la jubilación encontramos algunos, así que igualmente yo creo que si nos vamos un poquito más a la opinión, no tanto técnica, sino más de la sociedad, yo creo que hasta la justicia se legitimó con este fallo. Porque yo creo que si nosotros íbamos a hablar con el chico que vende la verdura en la esquina del estudio, nos decía, no, ¿cómo le van a contar el impuesto a la ganancia a los jubilados? Más allá de que haya jubilados que cobren más que otros, por supuesto, ¿no? Sin ninguna duda, sí. Una cuestión, estamos hablando con el doctor Pablo Tánger, que ha conseguido tan importante fallo. ¿Cómo está compuesto el estudio, Pablo? No, nuestro estudio, los dos socios fundadores son Eduardo Prima y Cristina Vagá, que es con quien yo firmé, si ustedes ven en la sentencia abajo, estamos los tres. Y otra socia más que Alejandra Sabera. La verdad que trabajamos en equipo, obviamente, porque por ahí no damos abasto uno solo para hacer una sola cosa, ya que nos vamos a trabajar. La verdad que eso es bastante entretenido. Yo creo que uno de los grandes éxitos del fallo es que, junto con el de María Isabel, nosotros teníamos casi 300 causas ahora. Y la verdad que si nosotros fuéramos cuatro, no sé si lo podríamos llevar adelante. Es verdad. Ahora van a tener un poquito más de trabajo. ¿Qué recomendaciones le darían, Pablo, a los abogados que nos están escuchando? Si es que cabe, ¿no? Alguna recomendación. Sí, por supuesto. No una recomendación desde que uno obtuvo un fallo, ¿no? Sino que una recomendación en el trabajo diario. Por ahí, los primeros clientes que tuvimos en el tema del hipótesis de ganancia, nosotros, eran mis padres y los padres de mis socios, porque sabíamos que esto conllevaba un gran riesgo. Y, bueno, obviamente, a medida que fueron creciendo las posibilidades, la gente también se fue acercando. Recomendaciones. Cuando crean que algo es injusto, intenten utilizar, servir como auxiliar de justicia para que esa injusticia sea dicha por un juez. Y, bueno, eso fue lo que pasó en este caso. La verdad que nosotros pensábamos que estaba mal y lo planteamos. Bueno, bueno, por ser de la Corte, está de acuerdo con nosotros. Excelente, Pablo. Bueno, Brandon Machiavelli y quien te habla, Hugo Duvaldo, te agradece mucho la atención y realmente, la verdad que felicitamos al estudio por la actividad que han tenido y los logros conseguidos. Muchísimas gracias por todo y estaremos en contacto. No, muchas gracias. Un abrazo grande. Hasta ahí la entrevista, entonces, con el doctor Pablo Tánger, Hugo. La verdad que es muy interesante, dejó muchas cosas para hablar. Sí, sí, realmente, bueno. Bueno, la verdad que era importante saber cómo se había vinculado y qué actividad había desarrollado, creo que fue muy claro en eso. Y sobre todo en decir, bueno, él veía que no era justo y había que de alguna manera mostrar eso. Se nota que estudiaron el caso, estudiaron alguna jurisprudencia, digamos, de otros países. Lo probaron con sus propios familiares y, bueno, y ahí siguieron avanzando y lograron un fallo que realmente ha sido muy importante. No es, digamos, el fallo que más podría valorar el gobierno, pero realmente pensamos que es un fallo que es justo. Y la tarea futura queda en manos del Congreso. Muy interesante, la verdad. Y ya pasamos al último tema, Hugo. Si te parece la agenda de cursos de Grupo Profesional, hay muchos abogados que nos están escuchando. Y si se quieren enterar sobre capacitaciones jurídicas, atención, presten atención, cursos de Grupo Profesional. ¿Comenzamos con los presenciales? Comencemos, sí, sí, sí. Tenemos, bueno, hay varias actividades planteadas para estos días. El miércoles 15 de mayo, enfermedades y accidentes inculpables con el doctor Alberto Charman Bierenbaum, de 16 a 20 horas. Este martes 30 de abril, la actuación del abogado en el juicio oral con el doctor Feredico Borsi Cirilli, de 16 a 20 horas. No se lo pierdan, es excelente. El intercambio telegráfico en el derecho laboral, que lo va a dictar Diego Javier Tula, que es el autor del libro El intercambio telegráfico, de Rubin Sal Culsoni. Eso va a ser el miércoles 8 de mayo, de 16 a 20 horas. Y un curso para práctico, que se va a dictar el martes 7 y el viernes 10 de mayo, de Excel para abogados y empleados de estudios jurídicos a cargo del licenciado Miguel Priciorello. Esos son los presenciales. Esos son los cursos presenciales del Grupo Profesional. Ahora te vamos a decir cómo tenés que comunicarte si te interesa alguno de estos cursos. Pero antes vamos con los cursos a distancia. Mañana comienzan dos, cálculo de las indemnizaciones laborales y también derecho animal. Viernes 26 de abril, práctica profesional en asesoramiento jurídico a pymes. Viernes 26 de abril, mismo día también, la actuación del abogado en la investigación penal. Viernes 3 de mayo, potencia tu negocio, Instagram y Facebook Ads. Un curso también muy interesante para aquellos abogados emprendedores. Viernes 10 de mayo, el diplomado en jubilaciones y pensiones. Y también están ofreciendo la especialización en Derecho Previsional, 3 cursos, SICAM, jubilaciones y reajuste. Para todos ellos, te querés contactar, mandás un mail a info.grupoprofesional.com.ar o llamás al 4519-8204, 4519-8204. Los podés buscar en Facebook como Grupo Profesional o también a través de su sitio web www.grupoprofesional.com.ar Hugo, ya estamos llegando al final del programa. No paramos ni un minuto. Quedaron muchos temas pendientes, pero bueno, prometemos que para la próxima los vamos a tocar. Gracias a todos los que nos escucharon, Hugo. Mucha gente pendiente esta vez. Sí, sí. Muchas gracias. Un abrazo para todos y hasta el próximo martes. Gracias, Leo Arce, nuestro operador. Gracias, Leo. No sé muy bien qué nombre darte Si te veo por la calle Pero sé que tú Me miras a los ojos Y es algo único Sé que yo Siempre quiero más ¿Qué quiero yo hacer? Es salir para bailar Tampoco Pa, 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 pa Pa bailar Tampoco Pa bailar No sé por qué Si fue solo un instante Se niega Auspició este programa Ediciones D&D y Grupo Profesional Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio está asociado a Cademad Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales Desde Buenos Aires Transmite las 24 horas por internet Conexión abierta